Sean bienvenidos a este capítulo del Talento Habla, el día de hoy estamos acá, estamos en el lobby del hotel de la concentración de las chicas de nuestra ciudad de fútbol, estamos con una mega crack, estamos hoy con Lucía Marte. Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí contigo, por fin. Sí, por fin se ha ido, ¿no? Después de, ¿cuántos? Unos seis meses que tengo detrás de ti, ¿no? ¿Tanto tiempo? Bueno, yo no sabía eso. Sí, algo así yo creo. Lucía, ¿cómo te sientes después de ese gran partido de ayer con ese resultado? Partido difícil porque no se nos daba, ¿no? Dos palos, varias llegadas y nada. Sí, la verdad es que fue un partido bastante, se complicó un poco, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, de los más complicados aparte del que tenemos por venir, pero sí, tuvimos ocasiones, llegábamos bastante, teníamos mucha confianza y ya en la segunda parte cuando supimos como el plan de partido y cómo hacerles daño un poco más, ya salimos con mucha más confianza y yo creo que ahí ya estábamos seguras de que iba a llegar el gol, no sabíamos cuándo, pero iba a llegar seguro. Durante el partido vimos un movimiento de oposición de tu parte, que expresaste como extremo y terminaste como lateral. ¿Con cuál de las dos te sientes más cómoda? Bueno, pues en este partido en particular me sentí mucho mejor de lateral intentando sacar balones, intentando sacar balones con nuestra salida de tres. Entonces, yo normalmente juego de lateral en mi equipo en el Betis en España, entonces como que tengo un poco más de experiencia en ese lateral, pero también he jugado de extremo, aquí como en España. Entonces, para este partido en particular me sentí más cómoda aquí en lateral, pero yo siempre estoy a disposición del equipo y donde sea que tenga que jugar ahí me encontré. Para las personas que no te conocen, Lucía juega en el Betis, en la primera división de España, pero naciste en España y ¿por dónde viene tu sangre dominicana? Yo nací en Madrid, pero mi familia, mi papá, mi mamá, todo el mundo es dominicano, o sea, todo el mundo. O sea, esa casa culturalmente era dominicana, comiendo mangú con frito y salami todos los días. Literal, 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 mangú. Oye, yo cuando voy a Londres, que es donde están mis padres viviendo ahora, por la mañana yo iba con mi tío, con el hermano de mi mamá, y todos los días que yo me quedo allá a dormir, yo me levanto con dos plátanos, con un salami zancochao y dos huevos. A las nueve y a las ocho de la mañana me las hace el tío mío, yo quiero unos plátanos, yo digo, sí, tío, vamos a comer plátanos, a comer plátanos por la mañana, todos los días. O sea, en mi casa siempre, siempre se ha habido la cultura dominicana, yo cuando vengo aquí la gente cree que yo me creía aquí, y bueno, ojalá, pero no, viví toda mi vida en Madrid, y a los 16 me mudé a Londres y estuve allí hasta los 23. Y durante ese tiempo, ¿tú habías venido a Dominicana, a las playas, a conocer a algo, o no habías venido nunca hasta la selección? No, o sea, yo solía venir con mi familia todos los años, todos los años solíamos venir cuando yo estaba en primaria, y uno o dos años secundaria, ya cuando nos mudamos a Londres, un poco antes de hecho, ya no veníamos tanto. Yo, la primera vez que yo vine fue el verano antes de la pandemia, ya después de grande, y ahí ya disfruté un rato aquí, y todo, pero el tiempo que he estado viniendo más seguido es ahora con la selección, sí. Casa, casa dominicana, familia dominicana, ¿por dónde sale el fútbol en ti? ¿Cómo llega ese amor por el fútbol? La verdad que fue mi hermana, mi hermana nació aquí en Dominicana, se crió aquí con 12, 13 años, se mudó para Madrid, y nada, y ella como que empezó a jugar y eso, pero tú sabes, la papá y la mamá de uno no quieren que uno juegue al fútbol porque eso es de varones, no sé qué, entonces ella se lo puso muy difícil todo, pero como que me lo inculcó a mí, y yo la veía jugar y a mí me encantaba, o sea, me encantaba, ella era incluso mejor que yo, yo jugaba ya en el barrio después, y me decía, tú tenías una hermana que jugaba, y yo, sí, ella era buenísima también, pero lo tuvo que dejar al final por los estudios, y ella básicamente también como que nos crió a nosotros, a mí, a mi hermano, porque era mucho más mayor que nosotros, pero vino de ella ese amor, y ya luego yo continué y jugaba en el barrio todos los días, jugaba al fútbol en una sesión, y ya poco a poco ya subiendo. Como la mayoría de las chicas, esa infancia fue un empezar a jugar fútbol con varones, ¿verdad? Sí, 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 obviamente, eran incluso mucho más grandes que yo, eran básicamente hombres, yo tenía a lo mejor 12, 13 años, y ellos ya andaban por sus 17, 18, o sea, yo me mataba con ellos allá, de hecho, cuando después fui a jugar con chicas, era un poco agresiva, no agresiva, pero como que a mí no me daba miedo, ni a ningún choque, ni a nada de nada, porque ya se estaba acostumbrada a estar con chicos, yo empecé a jugar con chicas ya como con 14, 15 años, ya fue cuando empecé con chicas. Cuando, en eso fue cuando empezaste, creo que en el Madrid Club de Fútbol, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de esa época cuando empezaste en el fútbol? Ah, fue la mejor, la verdad, porque fue la primera vez en la que yo me sentía como en un equipo, normalmente en España, si tienes la suerte, puedes empezar a jugar ya en equipos no profesionales, pero ya con una estructura desde los 9, 10, 11 años, y yo hasta los 14 por ahí no me metí en un equipo normal, porque no había dinero, y tú sabes, uno estaba en el barrio, y ya, era la escuela, el parque, y ya de vuelta a la casa. Y cuando me fichó el Madrid CFF, mi familia no tenía que pagar nada, y me llevaban a mi casa, y me traían en un coche, y digo yo, bueno, pues no voy a tener mejor oportunidad que esta, ¿no? Y la verdad que me lo pasé genial, ganábamos todo, éramos las mejores en ese entonces. De hecho, tengo todavía amigas allá en el club, que siguen allá, y ahí fue donde empezó todo, la verdad. Y siempre es un club que siempre va a estar en mi corazón, la verdad. Ahí en el Madrid CFF fue cuando ya tú dices, espérate, yo puedo hacer esto, a mí me gusta hacer esto. Ahí fue donde te cayó la idea en la cabeza, ¿no? Exactamente, ya de hecho, bueno, ahí ya, yo lo hacía como un poco por diversión igualmente, porque me encantaba, yo estaba obsesionada con el fútbol, me encantaba entrenar, me encantaba jugar, meter muchos goles, yo jugaba delantera también, y correr, y para aquí, para allá, y estar con mis amigas, era un poco más eso. Exacto. Ya empezó a hacerse un poco más serio cuando me mudé a Inglaterra, y es cuando ya, cuando empezamos a subir de categorías, y ya se tomaba un poco más en serio, y ya como que, como que afectaba un poco también a mi vida personal, por el tema de cuidarse, y no salir mucho, y descansar, y todo eso, ya empezó un poco más, ya más serio en Inglaterra. Ahí en, cuando te muevas a Londres, es que ya tú llegas al Tottenham, porque tú no eres fácil, tú no has estado en equipito, tú siempre has estado en equipos top, y llegas al Tottenham, y cuál era la diferencia entre este Madrid-CFF al Tottenham, que tiene unas instalaciones top de primera, que ya es otro mundo. Bueno, cuando yo estaba en el Madrid-CFF, yo jugaba con niñas, o sea, yo era sub-16, y yo jugaba con niñas, a veces jugaba con el primer equipo, cuando no coincidían partidos, pero no estaba tan acostumbrada a jugar con mujeres. Cuando fui a Inglaterra, aparte de la diferencia de físico en los partidos, también era un poco el, son mujeres, son mujeres que tienen experiencia, que hacían cosas que yo decía, wow, o sea, no había visto antes, ¿no? Entonces, esa parte fue así, luego, el Tottenham en ese entonces, tampoco es que, no es el Tottenham de ahora, no es el Tottenham de ahora, que tienen sus instalaciones bacanas, y tienen su espacio en el Training Ground de los chicos y todo eso, era un equipo que estábamos en tercera división, o sea, tampoco era que, wow, el nombre lo tenían, obviamente, pero en ese entonces no es lo que eran ahora. Fuimos subiendo de categorías poco a poco, y ahora están donde están, pero disfruté esa buena, esa buena, esa buena, esa buena parte, un par de años, año y medio, hasta que me volví a España, pero, pero al principio, los primeros cuatro años no era lo que es ahora, obviamente. Es ahí en el Tottenham donde, donde dice, te pagaban en el Tottenham, que tú dices, puedo vivir de esto. Los últimos dos años, sí, los últimos, el último año y medio, cuando nos hicimos profesionales, que subimos a la primera división, sí, antes no, no, antes yo vivía con mi familia, y tenía, yo me levantaba a las cinco y media, me iba a trabajar de seis a doce de la mañana, luego me, luego iba a mi casa, descansaba un poco, me iba a entrenar, luego volvía, esos los días que no tenía colegio, los días que tenía, bueno, colegio, instituto, ya estaba en el bachiller, luego los días que tenía bachiller, que eran dos o tres a la semana, pues, no trabajaba, me iba al instituto, estudiaba, y luego por la tarde me iba a entrenar, y luego a mi casa, y luego así, todos los días me levantaba a las cinco y media, seis de la mañana, o sea, que no, no me daban, y eso era por ayudar a mi familia, o sea, yo no tenía necesidad realmente mía, porque yo hasta, hasta que me fui a la universidad, yo no, no soy una persona que, ahora sí, la verdad, después que uno trabaja ya uno se vuelve loco con el dinero, pero en ese momento yo contuve, contener la comida, contener transporte para poder irme a, el dinero del transporte para poder irme a entrenar y todo eso, y que mi familia estuviese bien, yo tenía con eso, yo cobraba y casi que se lo daba a toda mi mamá, ¿no? Entonces, ya después cuando me mudé, me mudé a la universidad, al campus, y ya firmé mi primer contrato profesional y todo eso, ya eso era, ya fue otro, 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 otro lío. Sales del Tottenham y vuelves al Madrid como seis meses, ¿no? Seis, cinco meses volviste. Sí, seis meses estuve allá. ¿Qué fue mejor? ¿Esa vuelta o el inicio? La vuelta fue bacana, la verdad, porque el equipo estaba guay, yo jugué con jugadoras en ese equipo que, de hecho, estaba viendo el partido de Brasil-España, y había tres jugadoras en el equipo de Brasil con las que yo había jugado en el Madrid-FF, y era como guau, o sea, sabes que dices, has jugado con gente top, que en ese momento a lo mejor no lo piensas, y dices, bueno, esto es un equipo, aquí todos somos iguales, que lo somos realmente, pero dices, cuando yo volví al equipo había gente top, o sea, hay gente top en ese club, y la verdad es que era un honor estar allí, obviamente, y me encantó, la verdad, también estar esos seis meses allí, aunque no se pudo hacer más grande el tiempo, la estancia allí, pero estoy segura que en cualquier momento se podría volver, aunque estoy súper contenta en el Betis ahora mismo, o sea que, pero, sabes, no, la verdad es que fue un momento guay igualmente allí. Naciste en Madrid, te vas a Londres, ¿cómo fue llegar a Andalucía? Es una ciudad totalmente diferente. Es diferente, o sea, yo, a mí el Betis siempre me gustó, a mí el Betis siempre me gustó como equipo, siempre me gustó, o sea, lo llevo siguiendo ya de un tiempo, pero en ningún momento pensé que iba a acabar allí, obviamente yo me llevo muy bien con Juan, porque yo estuve con él en el Tottenham, el técnico de allí, y no sé, o sea, cuando él se fue para allá, dije yo, bueno, ahí a lo mejor puede haber una opción, pero yo estaba en el Madrid bien, pero luego al final de temporada, pues sí me contactaron, y me contactó él, y me dijo el plan que había, y obviamente las jugadoras nuevas que iban a estar allí, lo que ya tenían, y el proyecto, y eso, y me gustó muchísimo, y dije, pues, para adelante, además Sevilla, nadie te habla mal de allí, ¿sabes? Todo el mundo es buenísimo, un calor, un calor peor que aquí, o sea, en julio, agosto, septiembre, no se sale a la calle, o sea, se mete hasta en 50 grados, y si hubiese una playa, por lo menos, pero que no hay, no hay nada, aquí es húmedo, pero más o menos se sostiene, pero allá no, ahí es seco, y agobiante, pero la ciudad es preciosa, la verdad que sí, me gusta mucho. ¿Qué tan de cierto es que los sevillanos se parecen a los dominicanos en la alegría, en la cultura? Exacto, sí, o sea, es interesante, porque obviamente el sevillano nunca lo entendería, porque no conocen o no ven a los dominicanos en ese sentido, pero yo cuando estoy allí, yo sí que, o sea, de la manera en la que actúan, en la que hablan a veces, ¿sabes? Como que sí, que tienen algo, hay algo, y no sé por qué, o que de dónde vendrá, o algún, hace muchos años, no sé, hay algo, pero que sí hay, no sé, no sé qué, pero como que, sí, esa manera de actuar, o de incluso de hablar a veces, sí se parecen. Ya tú, ya tú en el Betis, en la primera división de España, creo que eres una de las que está jugando en una liga top, porque la liga es una liga top, tiene equipos como el Barça y el Madrid, que están en otro nivel, pero ustedes van bastante bien, digamos que en su liga, porque Barça y Madrid aquí, y ya el resto. Sí, 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 y ya hay otra liga, o sea, hay dos, tres ligas en esa liga. ¿Cómo viven esos momentos que van a jugar contra un Barça? Ejemplo, que tiene a Alexia Putelas, que es Balón de Oro, o van contra un Madrid. ¿Cómo se viven esos momentos? Pues la verdad es que, mira, contra el Barça y contra el Madrid, yo creo que es diferente. Al fin y al cabo, el Madrid es un equipo muy bueno, es un equipo muy, muy, muy bueno, pero no está donde está el Barça, obviamente. Entonces, como que el feeling es diferente porque dices, bueno, nosotros solo perdimos 1-0 fuera contra el Madrid, aunque en casa sí que nos metieron 4-1, así. Pero, no sé, es diferente, es diferente. No vas con tanto, a lo mejor, o sea, con tanto... No es que asumes que vas a perder contra el Barça, ¿vale? Pero sabes que las posibilidades de perder o empatar son muy mínimas. Entonces, contra el Madrid no tienes ese sentimiento. Tú, a lo mejor, puedes ir con un poquito más de esperanza, ¿no? Cuando viene al Barça es como... O sea, ya casi que con... No sé si debería decir esto, pero es casi como compitiendo con a ver a quién le meten menos, ¿sabes? Ya es, y sacas ahí... Nosotros, digamos, 5-0 en casa y 4-0 allá en el Jordan. ¡Wow! La verdad es que es una experiencia increíble, sobre todo jugar allí, incluso jugar allí. O sea, en el estadio que tienen allá, que lo llenan siempre. Es una experiencia increíble, o sea, es que me da igual los goles que nos metan, porque es que jugar contra esta gente... Tú sabes que cada duelo que ganes lo estás ganando con una persona que es la mejor en eso. O sea, es la mejor. Graham es la mejor extremo. Putedas es la mejor medio adentro. ¿Sabes? Mappy León es la mejor central. Paños es la mejor portera. O sea, es que estás jugando contra la gente que son las mejores del mundo. Argumentadamente, pero... Para mí lo son, ¿sabes? Entonces es como... Independientemente del resultado, la experiencia es increíble y eso se queda ahí siempre. Mira, le hice esta pregunta a Manu, que le mandamos un saludo, que no puedo venir a esta concentración. Pero te esperamos, ¿eh? Una chica que juega allá en Primera División de España, ¿puede vivir del fútbol? O sea, económicamente, ¿puede vivir del fútbol? Sí, sí, sí. A ver, depende de cómo de loca sea tu vida. Pero yo vivo bien del fútbol. O sea, sí, o sea, puedes vivir. Hay gente que aún así hace otras cosas. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo con la universidad, que la estoy acabando y eso no tengo mucho tiempo para tarde. Pero hay gente que hace otros trabajos, que tienen sus carreras, que tienen incluso estudios también o personal training y se ganan algo más. Pero para mí, por ejemplo, yo personalmente sí puedo vivir del fútbol. Por lo que me ofrece el Betis con el piso y tal, puedo vivir con ello perfectamente. ¿Qué tan difícil es ser jugadora élite, deportista élite y mantener una carrera universitaria a la vez? Es complicado. ¿Puedes decirlo? Es complicado, es complicado más que nada porque a pesar de que yo termino temprano del entrenamiento, estoy cansada. Entonces, como que dices, no estás haciendo un trabajo de, yo qué sé, un trabajo, es que es un proyecto. Tienes que hacer el proyecto de un universitario. Necesitas concentrarte, necesitas leer artículos, necesitas escribir. Yo lo estoy haciendo en inglés también y no es que se me complique, pero tengo que leer las cosas, por ejemplo, dos, tres veces para asegurarme de que tiene sentido lo que digo. Porque imagínate, no es lo mismo una frase en español que una en inglés, al traducirlo literalmente. Entonces, yo, por ejemplo, hice los dos primeros años bien, pero ya para mi último año, para el tercer y cuarto año, ya tuve que irme a media jornada y hacer, en vez de hacer las cuatro asignaturas, hacía dos y hacía dos porque si no, no me daba. O sea, me podría dar, pero las notas no hubiesen sido lo que yo querría. Entonces, digo, yo no tengo prisa en verdad en terminar la universidad. Esto es simplemente algo que yo voy a tener ahí como plan B para cuando yo termine jugar al fútbol y hacer algo que me guste. Entonces, yo no tengo prisa en hacer la universidad en cuatro años como en siete, me da igual. Me lo quiero quitar del medio para ya quitarme ese estrés de la cabeza, pero no es algo que tenga yo prisa en hacerlo, entonces quiero hacerlo bien. Y por eso me he ido a media jornada, pero puede ser estresante más que otra cosa. Porque a pesar de tú tener tiempo para hacer los trabajos y eso, pero lo tienes en la cabeza y estás pensando en ello y tienes que hacerlo y lo dejas para un día, lo dejas para otro, luego estás viajando. Luego septiembre, octubre y noviembre yo básicamente estaba 15 días aquí, 15 días en España. Entonces, en ese tramo yo no hice nada de tarea, no podía, era imposible. Entre el jet lag y el tiempo que estaba aquí no podía hacer nada. Y luego los partidos allá, o sea, yo voy a llegar a España ahora el jueves, llegamos de Jamaica el jueves a España por la mañana. Entreno el viernes por la mañana y el sábado estamos viajando otra vez a Madrid en un bus siete horas o seis, siete horas para jugar el domingo. Entreno el lunes, entreno el martes, libro el miércoles, o sea, es que es muchísimo, es muchísimo. Entonces, es complicado, pero vale la pena y se puede hacer. Pero poco a poco. Para que la gente entienda, estas chicas en la concentración haciendo tareas todas, todas. El día, dos horas libres, hace tareas. Eso es cierto, eso es cierto. De hecho, viniste el otro día, pero era imposible. O sea, el hecho es que era la tesis lo que tenía que entregar. O sea, que ni siquiera era un trabajito ni nada, no tenía que entrar a la tesis. El viernes por la tarde digo yo, no, imposible. Yo puedo hacer esta entrevista, no, no, no. Pero bueno, la entregué y ya todo bien. Y entre el partido de ayer y entregar la tesis me siento genial, la verdad. ¿Cómo se da tu llegada a la selección? ¿Cómo fue ese contacto, ese primer contacto? ¿Lo pensaste? ¿Tuviste dudas? En verdad, sí. No en este proyecto. En este proyecto fue como 100%, let's go. Pero a mí me llevo contactando a la selección por lo menos años. No sé cuántos, no sé cuántos. Tres, cuatro años, no sé. John Marte me escribió un montón de veces. Besaida, yo hablé con Besaida hace tiempo también. De hecho, cuando estaba Kenneth aquí de entrenador, yo vine a una de sus camps con, no sé si fue con la sub-20 que estaba, ni con la sub-14 o sub-15, no me acuerdo. Y estaba el otro entrenador que estaba con la sub-20 antes. ¿Cómo se llama? Diego. Y estaba Diego también, a él le conocí. Entonces, en esos tiempos ya, pero el proyecto como que no me convencía y yo estaba empezando mi carrera profesional con el Tottenham también. No sé si era ya profesional en ese entonces, pero luego, obviamente, cuando Benny vino y me enseñaron el proyecto y las nuevas jugadoras que venían. Obviamente, en ese entonces, Manu no me habían hablado de ella, ni me habían hablado de Gabi, ni de Bri, ni de Vanessa, ni de... Sabes, conocí a las demás chicas, pero no las conocía a ellas. Entonces, era como, necesito más, necesito que me deis más. Y en ese entonces, no me lo podían dar porque no había una estructura como la que hay ahora. Y cuando Benny vino y me enseñó lo que tenían preparado, decía yo, vamos, que además hay opciones, más opciones que otros años para poder clasificar. Así que, a ver qué tal. Con tantas chicas en el equipo que hablan inglés, que su idioma nativo es inglés, es difícil comunicarte con ellas. Bueno, tú debes hablar inglés. Sí, ya, exacto, yo hablo inglés, entonces, con ellas no tengo ningún problema. Yo hablo con una en inglés, con otra en español, a mí me digo, ay, yo le trato. Pero, sí, no, incluso las chicas que no hablan inglés, es que es un grupo tan sano, o sea, a mí me encantaría que la gente lo viera a veces así como con una cámara, como una cámara oculta o algo para que ustedes vean que es que es un equipo tan sano, o sea, todo el mundo se sienta con todo el mundo, todo el mundo intenta hablar con todo el mundo, todo el mundo. O sea, hay como una vibra tan sana que es que te sientes cómoda con todo el mundo aquí. Entonces, da igual que no hables el idioma, tú te puedes sentar aquí conmigo y hasta por seña hablamos. Pero es que es bueno, hay una conexión bastante, bastante buena en este grupo. Después que te haces profesional, que empiezas a ganar dinero, ¿qué fue lo más estúpido que tú te compraste que dijiste, ¿para qué yo compré eso? Ay, yo compro cosas estúpidas todos los días, todos los días compro yo algo. Tú sabes de cuando tú estás en el Instagram, que tú estás pasando y te enseñan de que una licuadora, de que una licuadora de batería o algo. Yo me compré una el otro día y ya, de eso, esa que tú, que tienen como pila, tienen como pila. Una licuadora, te lo juro, que tú le metes ahí la fruta, la leche, tal, y eso, tú le das un botón y te lo puedes llevar, te lo puedes llevar y la puedes batir donde sea. Me compro una y yo no se lo vas a llevar, me lo vas a llegar allí a la casa. Siempre te compro una tontería, pero lo que yo compro de verdad es tontería. No tontería, pero yo compro ropa por comprar, por comprar. O sea, me meto online en cualquier, bueno, en cualquiera no. Yo tengo un par de aplicaciones que me gustan, sobre todo allí en Londres. Y a mi casa llega ropa todos los días, pero ya como, como la familia mía ya como que me coge la ropa. Ya yo la mando a las casas de las amigas mías en Londres. Ya yo cuando llego a Londres la voy y la voy buscando por ahí, porque, porque no puedo. Pero, pero sí, ropa y tontería, tonterías. O sea, cualquier tontería que salga de una vez, digo, yo estoy diciendo, mami, mira, va a comprar esto. Es mi mamá que me dice que no lo compre. Pero si no, yo estuviese comprando tontería todos los días. Si tienes que elegir entre el Madrid FF y el Tottenham, ¿con cuál te quedas? Es que mi experiencia en el Tottenham como profesional, si les soy sincera, fue dura. Fue muy dura. Fue muy dura porque yo no tenía minutos. Yo era todo entrenando, compensatorio. O sea, fue dura, pero como que compensó bien porque luego mi vida personal era bastante guay. O sea, con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, todo era perfecto, ¿no? Pero luego el tema profesional no me estaba yendo tan bien. Luego son equipos tan diferentes, con ciudades tan diferentes que dices, bueno, en Madrid. Y en Madrid yo tenía un problema que yo terminaba muy temprano y tenía demasiada gente allá. O sea, mi familia, mis amigos, no sé qué. Y era todos los días, ven para acá, vamos allí, vamos tomando algo aquí, vamos a comer aquí. Y a mí esa vida como que no me conviene. Entonces, una de las razones por las que me mudé de Madrid fue por esa también. Mi hermana lo sabe, mi hermana me dijo, vete. Vete, vete porque te estás perdiendo. No, no que te estás perdiendo, pero sí que me gustaba demasiado. O sea, estar como en mi vida social era más de lo que yo me podía permitir. Vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces ya me fui a Sevilla. Lo bueno que tiene Londres es que es de todo. O sea, es que todo lo que tú necesites en Londres lo vas a encontrar. Y todo es mucho más fácil. La gente trabaja todo el rato. En Sevilla hay una vaina, un centro comercial. O sea, abre a las nueve, cierra a las dos, abre otra vez a las ocho, a la tarde, cierra a las diez. Y yo como, tanto trabajo. Y a mí no me gusta eso. A mí me gusta estar en movimiento. Entonces, eso tiene sus pros y sus cons como ciudades y como clubes. No podría elegir porque Madrid está en mi corazón. O sea, Madrid, yo voy a vivir allá cuando me retire y todo. O sea, mi casa va a estar allí, mi familia allí. Pero luego Londres tiene mi adolescencia entera. O sea, yo, ¿sabes? Mi primera borrachera fue allí. Mi primer contrato profesional fue allí. Mi carrera fue allí. Mi familia fue allí. Mis mejores amigas están allí. O sea, es que son dos balances demasiado. No podría elegir. No podría elegir. Club no podría elegir. Pero en mi ciudad tampoco. Mira, te voy a nombrar a las jugadoras del partido de ayer. Y tú me vas a decir la primera palabra que te llegue a la cabeza sobre ellas. Wow. Ok. Sí, yo te digo. Odaliana Gómez. Odaliana Gómez. Loquera. Giovanna Donisi. Oh, Gio. Hyper. Sí, ella es como imperativa. No para. No para. Gabriela Cuevas. Gabriela Cuevas. Mature. Es que puede ser mature, pero también, tú sabes, era su loquera también. Brianna Reed. Oh, funny. Ese es demasiado, demasiado, demasiado graciosa. Yo paro riéndome con Bri. Nadia Colón. Nadia. Tú no la has visto, un corre camino. Un corre camino no para. Yo no sé cuánta energía tiene. Sí, sí, muy de energía. Pero luego muy tranquila. Ella cuando está aquí es muy tranquila, muy social, es muy, muy bacana también. Yaslin Oviedo. Yaslin Oviedo. Drama queen. Eso es una dramática. La mejor, pero es la mejor, la mejor, la mejor dramática. Yo la amo. Winnie Vian Peralta. Winnie. Estuve hablando como persona o como jugadora. Pero yo te estoy diciendo lo que me salga. Winnie, ajá, loco. Te voy a decir, te hice un poco más profundo, pero yo estoy loquita por sacar a Winnie para jugar en otro lado. Porque es que es demasiado buena. O sea, hice un partidazo ayer y, y, o sea, tiene un potencial increíble y me encanta como persona también. Katrin González. Kat, sis, quiet. Ella es como que así como, como, como calladita y tal, pero, pero para riéndose. Yo cuando hablo, tú me siento con ella risa y risa, pero no hablan mucho, pero risa y risa. Se ríe de todo. Alisa Oviedo. Alisa Oviedo. Pero ella es como, ella es como, o sea, mi aconsejera, ¿sabes? Como mi, mi cupido aconsejera, como yo le digo, yo le digo, yo le comento todo. Ella, mi vida personal, ella lo sabe todita. Así que yo la quiero mucho también. Vanessa Cara. Ah, Vanessa Cara es como muy apasionada. O sea, ella está tan feliz de estar aquí. O sea, es como que, como que le encanta estar aquí y le encanta, le encanta todo y está súper feliz y, y como hay mucha pasión en ella y me gusta mucho jugar con ella porque siempre lo da todo. Dime, eh, ¿qué es lo que más te emociona cada vez que vienes a una convocatoria? Eh, me encanta estar aquí porque cambio de aires totalmente. O sea, tú te puedes imaginar ahí en Sevilla, tampoco es que yo me pueda juntar con mucha gente latina, ¿no? Entonces, cuando vengo aquí, me encanta estar aquí, me encanta hablar con la gente, el, 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 la vibra que hay aquí, me gusta muchísimo. Y, obviamente, luego a lo que venimos, que es a, que es a jugar y a entrenar, en los entrenamientos me encantan también, me encanta así, que me, el sudor, los sudores que hay uno aquí, aquí, aquí entrenando y uno allí tampoco, hasta que llegue el verano, pero está haciendo un poco más de frío. Y luego los partidos, obviamente, es como, es diferente, es diferente, sobre todo el día ayer, porque, eh, yo la, en, en febrero no pude debutar porque no, me lesioné, me lesioné en un entrenamiento, pero, pero tenía un poco incluso de nervios, ¿sabes? Que, en, por ejemplo, con el Betis ya no los tengo tantos porque como que ya me acostumbro un poco más, en los primeros cinco minuticos, así, hasta que uno entra en bola, es un poco, eh, un poco más, un poco más de nervios, pero luego ya, con, son equipos contra los que ya he jugado antes, entonces ya jugadoras que conoces y tal, aquí al venir con una completamente diferente todo, las jugadoras tienen un perfil diferente a lo que es en España, el, y, sabes, eh, pero, pero luego estás ahí y dices, guay, es que quieres darlo todo por ellas, porque tú sabes que ellas están corriendo ahí y lo dan, y lo echan todo, y tú, y tú haces lo mismo, te sale automático, o sea, que me encanta todo. Yo recuerdo que hablé contigo en febrero, eh, cuando te lesionaste, que de hecho te fuiste antes. Sí. Eh, ¿cómo era esa sensación en el avión de, diablo, me, me, me devuelvo, me tuve que ir? Sí, estaba, estaba molesta, estaba bastante molesta, sobre todo por cómo pasó y todo, entonces, eh, pero me resigné al final, eh, como, eran partidos que técnicamente en papel, eh, eran ganables, entonces como dije, bueno, el equipo puede hacerlo, puede hacerlo sin mí, eh, pero sí, me hubiese gustado estar con el, con el, con el equipo todo, todo el viaje, y, y fue molesto, pero al fin y al cabo, luego yo tenía, eh, partidos con, con mi club, y era lo mejor que yo me fuese para allá, para poder, para mejorar, y poder estar aquí hoy también. Sí. Mira, ha llegado el momento que nadie en las, en mis entrevistas quiere que llegue, es la pregunta comprometedora de este programa. Bueno. Esta pregunta tiene dos opciones, una, tú me la contestas y nos sacas de esta duda y bravo, la respondió Lucía. Vale. O la otra, tú dices, mira, no la va a responder, me traes una camiseta firmada del Betis. Vale. Autografiada por ti. La pregunta. A ver que tú no sigues la camiseta, ¿verdad? La pregunta comprometedora para Lucía Marte León es la siguiente. Entre Daphne, ella y me, y Manu Lareo, ¿a cuál de las dos sacarías de la selección que no viniera más? Yo te doy la camiseta, no te preocupes. Yo te la traigo, la siguiente no la traigo aquí. Yo no, ninguna, es que, es que no te puedo responder la pregunta porque yo no sacaría ninguna, son las dos imprescindibles, además son nuestras capis, o sea, es imposible que después me pregunte, tú sabes, yo no voy a poder responder eso, tú, madre, ya no te traigo tu camiseta, yo te la traigo. Envíale un mensaje a las chicas y a los chicos que van a ver esta entrevista de que sí es posible poder llegar a una liga top. Oh, claro que es posible, o sea, yo de hecho cuando empecé a jugar al fútbol ni siquiera pensé en estar donde estoy hoy, simplemente lo hice porque era una vocación, me encanta el fútbol, me encantaba también, obviamente en ese entonces, por eso es lo que, hay muchas cosas en mi vida que he tenido que dejar atrás por el fútbol y no me arrepiento de nada y que lo único que hay que hacer es trabajar, ponerle, ponerle el trabajo ahí y si te tienes que levantar a las cinco de la mañana lloviendo con frío, te levantas porque es que vale la pena porque lo vas a ver. Además es que se ve, tú cuando haces algo todos los días y lo haces bien, tienes tu recompensa, tarde o temprano la tienes, o sea, que a seguir trabajando. Lucia, envíenle un mensaje a esa cámara a los que nos están viendo para que se suscriban a este canal y nos sigan apoyando. Bueno, suscríbanse, sigan apoyando, este tigre aquí está preguntándole a todo el mundazo por entrevista, así que por favor, por favor, véanla, sigan, suscríbanse obviamente y nada, nos vemos en la próxima. Mil gracias por compartir con nosotros aquí, estamos aquí sacándote de tu tiempo libre. Nada, nada, todo bien. Mil gracias, y nos vemos en la próxima entrevista, no olviden suscribirse. Perfecto.